Bruno, sabemos que vos conoces el detalle, nosotros también, pero para que vos lo puedas narrar desde allí, de quien es la figura de la imagen cuyo rostro se ve representado en una de las plateas del estadio. En la tribuna de Oriente, del máximo ídolo de universitario, Teodoro Lolo Fernández. Es verdad que rechazó un cheque en blanco o algo por el estilo, ¿no? Para ir a otro equipo. Me contaron, ¿no? A lo mejor Bruno Sáenz y Torre. Quiso, correcto, quiso jugar toda la vida, le decía que correcto, que quiso jugar toda la vida en universitario de deportes. Mire usted, ¿vió? Ese jugador no existe en mano, ¿no? Por eso hay que hacerlo notar. Ponga la cifra acá, le dijo, no, gracias, yo me quedo acá en universitario. Es para remarcar, realmente. Cómo lo van a tener en la tribuna, ¿no? Por la imagen. Pero hubo casos en los 70 también, en la Argentina y en otros países también, ¿no? Pero hoy en día cuesta muchísimo. ¡No hoy en día! Las cosas no existen más. Olvidar. Dos soles 50, pues, imagínate, y uno feliz, porque era así, porque tú jugabas con cariño, con amor a esa camiseta.